Dicen que adentro de tu yo hay huracanes y un mar Que es tan profundo y profundo, que no tiene final Que hay una gran calavera y que ahí adentro estoy yo Luchando con la marea, cantándote esta canción Escúchame bien mi amor, yo te lo suplico Recuérdame siempre así, así Dicen que adentro de tu yo hay huracanes y un mar Que es tan profundo y profundo, que no tiene final Que hay una gran calavera y que ahí adentro estoy yo Luchando con la marea, cantándote esta canción Escúchame bien mi amor, yo te lo suplico Recuérdame siempre así, así Cualions La marea, cantándote esta canción Luchando Tras Cualions Corren Bueno, gracias a todos por venir y hasta el próximo consejo.